No, porque nosotros mismos vamos a cambiar lo eléctrico, pero resulta que este calor de acá, de esta baldosa, no se quitó cuando se cortó la electricidad, porque la electricidad se quitó por completo ayer a las 10 de la mañana, y llegaron las 6 de la tarde y lo mismo, era el mismo calor, entonces ya nosotros nos causó curiosidad y comenzamos a abrir y ya estamos abriéndonos a 50 centímetros más o menos de hondo y sigue el mismo, sigue la misma calor, sigue el mismo, y eso bota siempre, pues el olorcito no es normal, el olorcito yo digo que no es normal a la tierra, o sea, siempre es como tierra quemada, entonces... ¿Y vapor bota también? Sí, claro, ayer botaba vapor, o sea, cuando hay algo comenzando a hervir, él comenzaba a botar vapor. ¿Y en esta zona hay, digamos, algún tema volcánico, algo así, o algo que...? No, pues eso sí, no sé, la verdad eso no... ¿Ha habido problemas en alcantarillado, en esta zona? No, nosotros mismos cambiamos la alcantarilla de esta casa, y eso no tiene nada que ver con eso, porque la alcantarilla pasa por el otro, por el otro piso allá, no tiene nada que ver acá con alcantarillado, eso no tiene nada que ver. ¿Hoy se siente el calor, pero no hay vapor? No, hoy no se ve vapor, o sea, solamente el calor, solamente está caliente, y comienza una escarbada, y se comienza a calentar más, o sea, es lo más... entre más abajo, entre más hondo, hay más calor. ¿Los expertos van a venir a mirar qué es lo que está pasando? Pues la verdad no sé, porque nosotros estuvimos llamando ayer a varias entidades, y no nos quisieron poner cuidado, nadie. Gracias. Gracias.